Llegamos a Dios por ese hogar, aleluya, pero Él lo hizo, hermanos, para que apreciemos lo que Dios nos ha dado, porque a veces Dios nos da las cosas y a veces las pasamos por altos, aleluya, a veces no valorizamos lo que Dios nos ha dado y tenemos que reconocer que lo que tenemos es porque a Él le place darnos lo que tenemos. Y lo he comprendido en estos días, en estos meses, aleluya, si a Él le place nada, Él cierra las puertas y cuando Él cierra las puertas, pero cuando Él abre las puertas, hermanos, no hay quien las cierre. Llegamos a Dios por ese hogar, aleluya, 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 aleluya. En muchos años atrás, mi esposo y yo siempre obteníamos propiedades fácilmente, aleluya, y creíamos que esta vez iba a suceder así, aleluya. Aleluya. Y empezamos para atrás, pero el Señor, el Señor se puso fuerte con nosotros para que reconociéramos quién es Él, aleluya. Que lo que tenemos es de Él, aleluya, aleluya. Y tenemos que darle la gloria y la honra a Él, aleluya. Porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, aleluya. Él es el pueblo de lor y la plata, aleluya, gloria al Señor. Cuando los hombres decían que no se podía, aleluya, porque yo sin trabajo, él con un seguro social, aleluya, solamente gloria al Señor, decían que no. Y nosotros, sí, Señor, Tú no nos vas a dejar en vergüenza. Lo primero que yo le decía al Señor, Señor, Tú dices en Tu Palabra que te pidamos y Tú nos contestarás. Pero también el versículo dice que si estamos bien delante del Señor, tenemos que escudriñar nuestros corazones, aleluya, para poderle pedir al Señor con esa libertad, aleluya. Porque a veces nos creemos que no lo merecemos todos, aleluya. Y muchos meses atrás le pedí al Señor, y Él habló a mi vida y me dijo, ¿Tú quieres que yo te dé lo que Tú me estás pidiendo? Ve y pídele perdón a todos los que te hicieron daño. Yo llegué aquí destruida, hermanos, porque toda mi familia me hicieron mucho daño, aleluya, y no quiero traer detalles, aleluya. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y yo fui de nuevo para allá, hermanos, cuando las puertas se cerraban aquí, no quería dar nada. Yo fui de nuevo para allá con mi esposo, gloria al Señor, cuando fuimos a buscar la mudanza. Y yo le pedí perdón a mi familia, especialmente a mi mamá, que la amo con lo profundo de mi corazón. ¡Gloria a Dios! Me hizo mucho daño, hermanos, pero Dios tiene un plan. Cuando las cosas suceden es porque Dios las tiene, las tiene ahí. Y de lo malo el Señor se glorifica. Porque tuvo que suceder eso, de yo pasar por esa situación tan amarga, gloria al Señor, para él traerme aquí porque yo no quería venir para acá, gloria al Señor. Y se glorificó, gloria al Señor. Hice eso, le pedí perdón al que no, al que yo no le hice nada, hermanos. Y el Señor, sentí que el Señor abrió las puertas, gloria al Señor. ¡Gloria, aleluya! Y me llaman y me llaman pidiendo me perdón. ¡Santo! Me llaman que se han arrepentido mil veces de haberme hecho lo que me hicieron, gloria al Señor, de haberme tratado como me trataron. Yo le pedí eso al Señor, Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora mismo ella me llama cada día, mi mamá, y me dice, yo no sabía la hija que yo tenía, que la herida, gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Si hubiera sido una pesadilla, un sueño, hermano, yo siento un gozo en mi alma, aleluya. ¡Gloria a Dios! Aunque el Señor no me hubiera dado la casa, yo sentía gozo dentro de mí, porque sentía libertad, porque el perdón liberta, aleluya. ¡Gloria a Dios! Por todo lo que nos ha dado, gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! Y me decía, es que el enemigo hace que uno cega a uno para que uno peque, y después que uno peca y trata de amar a los demás, nos deja solos. Así mismo ella me decía. Ahora mismo me dejaron todo el mundo sola, estoy sola. Y ahora, me da mucha pena, ¿verdad? Pero ella reconoce, gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Todo lo que hicieron, gloria al Señor. Pero Dios tiene un gloria. ¡Gloria a Dios! Dios se ha glorificado de manera expresiva, gloria y honra al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él hace y sigue haciendo en nuestras vidas, gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el nombre del Señor. Gracias, Señor. Señor, nuestro hermano Malvin que tome las ofrendas. Gloria al Señor. Poderoso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Padre, que bendice a los cielos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sobre todo, Padre, cada día, Señor amado, siempre en la cabeza. Gloria a Dios. Salud por la vida, Padre. Por todas las cosas, gracias, porque en ti nada somos, Señor amado. Y lo que tomo por tu gracia y misericordia, Padre. En el nombre de Dios, Señor amado, Padre. Amén. Amén. Poderoso Dios. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Adoramos al Señor con nuestra buena gloria al Señor y cantamos el último coro para entregar. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. Dame fe. Yo te lo pido. Porque en el nombre de Dios, hay un progacimiento. Yo te lo pido. Dame fe, oh Señor. Dame fe, oh Señor. ¡Gracias! 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 Que es como dice hermana Carmín, aquí está yo leyendo, dice David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me hizo salir del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos, y puso un cáncer conmigo. ¡Gracias! no importa la situación no importa lo que usted esté pasando hermano va a haber una salida al final del sur y dice que puso un cántico nuevo en su boca que bueno cuando dios nos contesta las peticiones pero este es el truco hermano porque si el señor nos diera todos nosotros a la mano y como lo pidamos cuál sería el motivo de nosotros estar aquí cuál sería el motivo de los otro lado va a ser el motivo de nosotros sacrificar y por eso es que el primero nos deja que sufra un gran y nos gozamos en esta noche para toda la semana mía fue fuerte el domingo no lo pude no pudimos llegar no pude llegar pero la gloria del señor porque era que yo hoy lo adoro yo le digo al señor cuando él me lleva al hospital yo no sé que yo hago aquí gloria a dios yo no sé si es que tú me quieres llevar que yo le hable la palabra a alguien porque yo le digo cuando yo voy para los hospitales porque el señor me lleva con un propósito y a veces pasará eso el dano el señor quiere llevar usted llevar un mensaje a alguien porque yo dije voy a enferma pero yo voy alabando a dios yo le digo yo soy el cura de tus manos tú eres el dueño de mi salud tú eres que él se va a glorificar aleluya gloria a jesús y estoy más que contenta de estar ahí porque después me cayó la grita el pastor aleluya pero yo gloria a dios eso no me va a impedir a mí adorar a mi dios amén aleluya me vuelvo a las 2 a las 3 de la mañana adorando a dios digo señor porque se me ha ido tan sueño pastor yo digo señor que es lo que quieren conmigo dime que hasta el sueño se me ha ido bastante pero ya no me va a leer pero yo sigo adorando a mi dios yo decía como dice jo a un de en polvo me va a levantar gloria a jesús y me voy me voy contigo aleluya porque no podemos temer hermano ya nosotros estamos somos libertados por cristo aleluya no importa la situación no importa la los trabajos que tengamos que pasar pero hay seguir alabando a dios amén aleluya nos gozamos con este joven que nos visita en esta noche como te llaman y amor Dios te bendiga amén Josué Josué aquí tenemos Josué pastor gloria a jesús aleluya visita Josué visita alguna iglesia si que bueno nos gozamos contigo siempre que te sea posible adesta la tuya también gloria a dios aleluya alaba jajajajaja y es otra israelita jajajajajaja ay santo que lindo eh jajajajaja vamos a ver jajajajaja nos gozamos yo te bendiga y bienvenido a la casa del señor gloria a jesús y en esta noche el nombre es mi hermano Beatriz y que era la que iba a dirigir la hermana Yanina y a José ya lo extrañamos queremos el señor que todo esté bien gloria a jesús jesús aleluya y seguimos orando por ello hermano porque debe ser que la situación no nos permite llegar al templo pero seguimos adorando a dios pero seguimos adorando a dios que es lo importante que algo que se encuentra hermano en esta tarde en esta noche el tema es oración y de jesús aleluya y vamos a esperar a que las hermanas nos den el texto en esta noche vamos a empezar a nuestra hermana gladi gloria a jesús a la hermana pastora que nos dijo un texto gloria a jesús gloria a jesús queremos oírla aleluya díganos uno ahí no piensa que no hace oración hay que usted se sepa poderoso eres mi dios gloria a jesús gloria a jesús mami que se me un texto díganme un texto gloria a jesús gloria a jesús gloria a jesús aleluya gloria a jesús la llave de la oración la llave que tú tienes en la mano la comunicación con dios es la oración agárrate de esa llave la oración que es la comunicación con dios esa es la llave que tenemos gloria a jesús la principal hermano sin esa llave no podemos ya usted sabe nuestra hermana cantina gloria a jesús gloria a jesús gloria a jesús aleluya 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 mire dios respóndeme cuando clamo oh dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste se ensayar ten misericordia de mí y oye mi oración amén buena en su aleluya a nuestra hermana israelita yo le doy la ira la hermana israelita gloria a jesús aquí está la tribu un pantal aleluya aleluya poderoso dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios bueno el texto que yo pues tengo me lo cogió prestado aleluya 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 cuando clamo dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensayar ten misericordia de mí y oye mi oración aleluya gloria a dios y el dios se encuentra en salmo 61 dice oye a dios mi clamor y mi oración aleluya aleluya él siempre presta oído hermano él dice que él contesta a nuestra presencia gloria a dios amémonos de corazón amémonos de corazón gloria a dios amémonos de corazón gloria a dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios, aleluya, aleluya, oh gloria, gloria al Señor, aleluya, que lindo, aleluya, gloria, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, aleluya, y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a orar, gloria al nombre del Señor, te damos la gloria y la honra Dios mío porque Dios te la merece por el privilegio que tú nos das Dios mío de poder hablar de tu palabra y de tu grandeza Dios mío aquí estoy ante tu presencia Dios mío para que seas tu espíritu de Dios Dios mío quien uses mi vida Dios mío Padre amado oh Señor porque tú Dios mío Señor has venido hablando Dios mío de manera especial permite Dios mío que podamos ser recipientes de tu palabra Dios mío Padre oh Señor y que sea profundo Señor amado en nuestros corazones Dios mío y que podamos meditar Dios mío en ella Padre amado, aleluya en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén, aleluya gloria, gloria gloria a Dios, aleluya gloria al que vive gloria a Dios, aleluya gloria, gloria a Dios, aleluya el tema gloria a Dios que le he puesto gloria a Dios, aleluya a estas palabras gloria a Dios, aleluya es renovando nuestro compromiso con Dios aleluya aleluya ese fue velar el tema gloria a Dios, aleluya que el Señor me dio gloria a Dios, aleluya porque mire gloria a Dios, aleluya que el que predica la palabra gloria a Dios, aleluya que es un compromiso bien grande gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, aleluya porque verdaderamente la palabra comienza aleluya a ministrarnos gloria al nombre del Señor aleluya alabamos el nombre poderoso de Jesús aleluya oh gloria a Dios renovando nuestro compromiso con Dios aleluya gloria a Dios, aleluya y meditaba yo gloria a Dios, aleluya cuando daba lectura a esta palabra y le pedía al Señor aleluya que hablara mi vida gloria a Dios, aleluya yo meditaba gloria a Dios en ese voto gloria a Dios, aleluya del matrimonio gloria a Dios, aleluya cuando cumple me la siento aleluya años aleluya de casado gloria a Dios, aleluya oiganme que comienza uno a pensar gloria a Dios, aleluya en ese compromiso que hicimos gloria a Dios y a renovar los votos gloria a Dios, aleluya como decimos gloria al nombre del Señor pero que lindo gloria al nombre del Señor cuando nosotros podemos aleluya renovar ese compromiso que un día hicimos aleluya delante de nuestro Dios aleluya oh gloria al nombre del Señor así que en esta noche gloria a Dios, aleluya vamos a estar analizando gloria a Dios, aleluya en nuestra vida si verdaderamente estamos cumpliendo con el compromiso gloria a Dios, aleluya que una vez le hicimos a nuestro Señor aleluya oh gloria a Dios, aleluya alabado Dios porque hubo un momento gloria al nombre del Señor aleluya en la vida de Jacob gloria a Dios, aleluya gloria al nombre del Señor hubo un momento en la vida de Jacob gloria al nombre del Señor aleluya que se había acomodado en el lugar de Siquén gloria a Dios, aleluya en un momento Dios, aleluya allí en Siquén se le apareció gloria a Dios, aleluya y sucedieron aleluya unos eventos grandiosos aleluya donde él pudo experimentar la gloria de Dios aleluya pero también aleluya en aquel lugar Siquén gloria al nombre del Señor aleluya hubieron unos sucesos terribles a la vida de Jacob de su familia gloria a Dios, aleluya como gloria al nombre del Señor aleluya la deshonra de su hija gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya y luego a sus hermanos gloria al nombre del Señor que comienzan bendito sea el nombre del Señor a tomar venganza gloria a Dios aleluya derramar sangre gloria a Dios aleluya en aquel lugar gloria al nombre del Señor aleluya y dice la palabra del Señor aleluya que Jacob y su familia gloria a Dios aleluya se habían acomodado a las costumbres de aquel lugar gloria al nombre del Señor aleluya y sabes una cosa gloria a Dios yo meditaba gloria al nombre del Señor aleluya que cuando estamos en el lugar equivocado gloria al nombre del Señor aleluya comienzan a haber problemas en nuestra vida gloria al nombre del Señor aleluya cuando estamos en el lugar equivocado gloria a Dios aleluya puede haber peligro de nosotros gloria al nombre gloria al nombre del Señor aleluya cuando estamos en el lugar equivocado gloria a Dios comienzan los conflictos gloria al nombre del Señor y cuando estamos en el lugar equivocado gloria a Dios aleluya comienzan a haber pérdidas espirituales pérdidas materiales en nuestra vida gloria al nombre poderoso gloria al Dios por eso es importante gloria al nombre del Señor que nosotros podamos aleluya reconocer la voz de Dios aleluya en este tiempo gloria a Dios aleluya porque sabemos que por ahí hay muchas voces gloria a Dios aleluya diciendo así ha dicho Jehová oh gloria a Dios aleluya y hay peligro gloria al nombre del Señor aleluya de que verdaderamente nosotros aleluya no reconozcamos la verdadera voz de Dios oh gloria a Dios porque sabes que la voz de Dios es inigualable la voz de Dios es inconfundible gloria al nombre poderoso de Jesús la voz de Dios es única gloria al nombre poderoso aleluya y tenemos que saber seguir las instrucciones que Dios nos da gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya porque hay instrucciones gloria a Dios que Dios nos da en momentos precisos gloria a Dios aleluya para poder guiar nuestro camino para poder guiar nuestra vida gloria a Dios aleluya gracias Jesús pero él estaba en Siquén gloria a Dios aleluya establecido gloria al nombre del Señor aleluya Siquén significa hombro holadera de una montaña gloria al nombre del Señor aleluya así que ellos estaban establecidos en un lugar bajo gloria a Dios aleluya Dios Dios lo llamó a este hombre como portador de una promesa gloria a Dios aleluya portador de una promesa gloria a Dios como a cada uno de nosotros gloria a Dios aleluya Dios nos ha llamado gloria al nombre del Señor aleluya hay un llamado especial y específico de parte de Dios en nuestra vida gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya gloria al nombre del Señor pero el plan aleluya que Dios tenía trazado para ellos esa promesa gloria a Dios aleluya no se estaba cumpliendo gloria a Dios ellos no estaban viendo nada gloria a Dios aleluya nada estaba aconteciendo en sus vidas gloria al nombre del Señor aleluya y sabes por qué gloria a Dios aleluya porque estaban detenidos aleluya en el lugar equivocado gloria al nombre del Señor aleluya y cuando estamos detenidos gloria a Dios y no caminamos aleluya no avanzamos hacia los planes que Dios tiene para nosotros no podemos obtener las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros aleluya tenían aguantada las promesas aleluya que Dios tenía para ellos gloria al nombre del Señor aleluya y a veces así nos pasa gloria al nombre del Señor que ya no queremos caminar y que ya no queremos seguir hacia adelante gloria a Dios que ya estamos tan acomodados gloria a Dios aleluya el plan de vida que tenemos trazado gloria a Dios aleluya y a veces nos olvidamos aleluya de los planes de Dios aleluya gloria a Dios pero no era ahí donde Dios lo quería gloria a Dios aleluya gloria al nombre del Señor aleluya y mientras yo aleluya meditaba en la palabra gloria a Dios aleluya pensaba en Lot gloria a Dios aleluya ustedes saben que Lot caminaba con Abraham gloria a Dios aleluya oiganme y en un momento dado de esa separación gloria a Dios aleluya lo comenzó a mirar aquella llanura tan preciosa gloria a Dios aleluya y dice gloria a Dios aleluya que comenzó a mover su tienda para un lado y luego siguió moviéndola para el lado gloria al nombre del Señor y ya su mirada estaba puesta gloria a Dios aleluya gloria al Señor oiganme ya la mirada gloria a Dios estaba puesta en aquel lugar gloria a Dios aleluya ya que yo le atraía gloria al nombre del Señor aleluya así que es el peligro gloria a Dios aleluya de movernos gloria a Dios del lugar gloria a Dios sin la dirección de Dios aleluya sin consultar con Dios bendito es el nombre del Señor y sabemos el fin gloria a Dios aleluya de aquel hombre gloria a Dios que comenzó a mover su tienda gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya donde ya Dios había establecido gloria a Dios aleluya un juicio oh gloria el nombre poderoso de Jesús aleluya oh gloria a Dios aleluya gracias gracias a Jesús gloria a Dios gloria a Dios así que tenemos que saber escoger gloria a Dios aleluya y diferenciar lo que es de Dios aleluya y lo que no es de Dios aleluya porque por ahí hay muchas cosas que se están moviendo que dicen que es Dios aleluya pero tenemos que tener sumo cuidado y pedirle al Señor oh gloria a Dios aleluya 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 así que Dios no se había olvidado de lo que Él le había prometido gloria a Dios aleluya 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 oh gloria a Dios que en momentos difíciles gloria a Dios comenzamos a decirle al Señor Señor si tú me ayudas en esto yo te prometo que voy a hacer esto otro gloria a Dios y comenzamos como que a él negociar con Dios aleluya y a veces hacemos promesas aligeras gloria al nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios y cuando nos toca cumplirle a Dios aleluya que difícil se nos hace gloria a Dios que duro se nos hace gloria a Dios aleluya entonces cumplir con el Señor ser agradecidos aleluya de lo que Él ha hecho con nosotros aleluya oh gloria sea tu nombre oh gloria a Dios pero Dios le dijo a Jacob levántate gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios alabanza levántate gloria a Dios aleluya y yo no sé gloria a Dios cuando Él le dice levántate gloria a Dios aleluya yo me imagino que los ánimos de Jacob estaban por el suelo gloria a Dios aleluya oígame porque después aleluya de aquella situación con su hija con sus hijos gloria a Dios gloria a Dios oígame que la casa gloria a Dios aleluya la tenía patas arriba gloria a Dios como decimos gloria a Dios aleluya mi alma aleluya oígame yo pienso que Jacob se sentía desanimado se sentía sin fuerza aleluya quizás alabanza gloria a tu nombre aleluya hacia abajo gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios pero el Señor aleluya nos dice aleluya en esta noche gloria a Dios que nos levantemos poderos oh gloria a Dios aleluya aleluya de dejar el pasado gloria a Dios alabanza a caminar en el presente oh gloria el nombre oh gloria a Dios aleluya 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 y levantarte alabanza hacia tu nombre aleluya en nuestras manos es decir yo puedo yo voy así aleluya oh gloria a Dios aleluya así levantemos las manos que están caídas oh gloria a Dios aleluya oh gloria al nombre poderoso de Jesús comenzemos a tomar fuerzas nuevas en esta noche oh gloria al nombre del Señor oh gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya que Jehová Dios lo llama y le dice levántate gloria a Dios aleluya que haces ahí y cabizbajo gloria a Dios que haces ahí sin pierdo aleluya que todo ha terminado gloria al nombre del Señor que no hay promesas aleluya lo que yo te he prometido yo te lo voy a cumplir aleluya pero es necesario que te levante gloria al nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios aleluya alabanza es lo importante gloria a Dios aleluya que Jehová Dios aleluya le dijo a Jacob es aleluya sube a Betel gloria a Dios en el capítulo 35 le dice levántate luego le dice sube a Betel gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya el salmista decía alzaré mis ojos a los montes aleluya de donde vendrá mi socorro gloria el nombre alabanza sea tu nombre oiganme porque es arriba gloria a Dios que tenemos que buscar es arriba aleluya donde tenemos que mirar aleluya es arriba donde tenemos que pedir gloria a Dios es arriba donde está nuestra lluvia gloria a Dios aleluya y es allá arriba donde están las mansiones celestiales lo que Dios tiene preparado para nosotros aleluya somos extranjeros y peregrinos en este lugar en el nombre del Señor y la palabra dice que nuestra ciudadanía está donde allá en los cielos alabanza alabanza a tu nombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios saludo mira lo que dice Isaías 2 mira que palabra tan precisa gloria a Dios y tendrá muchos pueblos y dirán subí subamos al monte del Señor aleluya gloria a Dios a la casa del Dios de Jacob gloria a Dios para que nos enseñe acerca de sus caminos gloria a Dios y andemos en sus sendas gloria a Dios porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor que lindo gloria a Dios aleluya subamos al monte gloria a Dios aleluya porque Dios no lo quería en la llanura gloria a Dios aleluya era momento de moverse era momento aleluya de subir a otro nivel gloria a Dios aleluya lo que quieres en la orilla gloria a Dios aleluya es momento aleluya de profundizar gloria al nombre del Señor es momento de buscar más adentro gloria a Dios en este tiempo gloria a Dios yo estoy experimentando la gloria de Dios aleluya yo estoy experimentando cosas nuevas gloria a Dios que el Señor está haciendo gloria a Dios aleluya pero créanme que hay que pagar un precio gloria a Dios hay que pagar un precio de su mano gloria al nombre del Señor aleluya gloria a Dios para nosotros poder subir a otro nivel gloria a Dios aleluya tenemos que experimentar una presencia aleluya de nuestro Dios tenemos que entrar en esa intimidad porque Dios tiene más para nosotros aleluya gloria a Dios aleluya aleluya yo quiero más de su presencia aleluya aleluya gloria a Dios porque cuando nos manda a mover gloria a otro lugar es que él tiene cosas mejores para nosotros gloria a Dios aleluya él no va a dejar aleluya que tú te muevas de un nivel gloria a Dios para perderlo todo y dejarte sin nada gloria a Dios aleluya porque lo que Dios tiene para nosotros no se compara gloria a Dios aleluya con las cosas aleluya materiales que hemos dejado atrás aleluya gloria a Dios aleluya y meter significa casa de Dios que lindo gloria a Dios aleluya que en esta noche aleluya felicito a los hermanos porque han escogido aleluya en este lugar como casa de Dios aleluya 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 donde sabe que la presencia de Dios se deja sentir gloria a Dios aleluya hacia tu nombre gloria a Dios aleluya gloria a Dios él lo invita oígame le hace una invitación aleluya gloria a Dios aleluya que entremos a su presencia gloria a Dios aleluya él lo lleva a la casa de Dios aleluya 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 a la casa de Dios donde hay aguas aleluya santíferas gloria al nombre del Señor donde esas aguas se mueven para la sanidad del alma gloria a Dios aleluya oh que lindo gloria al nombre del Señor aleluya alabanza a tu nombre oh gloria a Dios aleluya él lo invita gloria a Dios aleluya a llegarse a la casa de Dios donde está el refugio donde está la protección óigame donde cuando usted llega destruido gloria a Dios aleluya comienza el Espíritu Santo a restaurar alabanza Dios donde cuando usted entra por esas puertas enfermas aleluya usted siente aleluya 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 oh que lindo gloria al nombre del Señor gloria a Dios oh gloria a Dios donde anteriormente aleluya Dios se le había aparecido gloria a Dios donde ocurrieron hechos poderosos gloria a Dios donde Jacob pudo experimentar la primera experiencia de aquella escalera aleluya que ángeles bajaban subían gloria a Dios aleluya oh gloria al nombre del Señor oh sea tu nombre glorificado donde pudo experimentar la primera experiencia como decimos el primer amor el primer encuentro con Dios que lindo gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios cuando nosotros nos convertimos gloria a Dios aleluya al Señor cuando alzamos nuestras manos gloria a Dios aleluya oh gloria hicimos esa promesa de servirle gloria a Dios aleluya cuando le hicieron el llamado gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya oh sea tu nombre glorificado Jehová le estaba aleluya haciendo recordar ese momento gloria a Dios aleluya porque a veces se nos olvida de donde Dios de donde Dios nos sacó gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya aleluya oh gloria a Dios le estaba haciendo recordar a Jacob aleluya que no todo estaba perdido que era tiempo de caminar gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios alabanza hacia todos oh gloria al nombre del Señor aleluya se vive para siempre gloria a Dios le dice gloria a Dios aleluya quédate allí gloria a Dios aleluya oh sea tu nombre gloria a Dios arregla gloria al nombre del Señor aleluya y la arregla verdad que Dios nos da hay que seguirla al pie de la letra gloria a Dios aleluya el peligro gloria a Dios que muchas veces Dios nos dice algo gloria a Dios y comenzamos no pero es mejor así no pero es mejor hasta gloria al nombre del Señor aleluya y queremos hacer como mejor nos conviene gloria al nombre del Señor aleluya entonces cuando comienzan los conflictos en nuestra vida que las cosas no nos van bien gloria a Dios entonces comenzamos aleluya a hablar con Dios aleluya y a pedirle a Dios que es lo que está pasando gloria a Dios aleluya cuando verdaderamente nosotros aleluya no hemos seguido las cosas al pie de la letra gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya le dice que es de aquí gloria a Dios aleluya oiga oiga hay que tener cuidado gloria al nombre del Señor gloria al nombre de Cristo porque eso hagan gloria a Dios aleluya y comenzamos a preparar a él comenzamos a movernos gloria aleluya hay que esperar la confirmación del Señor aleluya mientras estemos aleluya en Siquén gloria a Dios vamos a seguir mirando el problema como que no hay solución como que no hay respuesta óigame pero mientras nosotros caminamos aleluya caminamos hacia Betel gloria a Dios mientras nosotros caminamos mientras nosotros nos movemos en fe aleluya vamos a ver recuerda gloria al nombre vamos a ver que Dios si contesta vamos a ver que Dios lo que promete lo cumple gloria al nombre alabanzas hacia tu nombre glorificado gloria al que vive por siempre aleluya gloria a Dios aleluya luego Dios le dice aleluya hazme una gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios alabamos el nombre del Señor yo quería tocar el corazón aleluya de aquel hombre gloria al nombre del Señor Dios quería hablarle a la conciencia gloria al nombre del Señor aleluya porque Dios conoce nuestros corazones aleluya Dios es el que conoce nuestros pensamientos gloria al nombre del Señor y Jehová sabía gloria a Dios aleluya que ellos estaban divagando entre dos pensamientos entre dos caminos gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya oiga gloria a Dios y le dice hazme un altar gloria al nombre del Señor aleluya gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya gloria a Dios del Señor aleluya vive para siempre gloria al que vive poderoso aleluya oh santo y le dice al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú gloria a Dios aleluya comenzó a recordarle aleluya que fue Dios quien intervino en el asunto comenzó a recordarle que fue Dios aleluya quien metió su mano gloria al nombre del Señor aleluya de todo lo que Dios ha hecho gloria a nuestra vida gloria al nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios aleluya comenzó a recordarle que cuando sentía temor gloria a Dios Dios estaba ahí con él como abrigo aleluya gloria al nombre del Señor alabanza oh gloria a Dios aleluya aleluya nuestra fidelidad gloria a Dios aleluya nuestra lealtad gloria a Dios aleluya vamos a examinar nuestro altar gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios aleluya aleluya elías dijo en una ocasión que había que arreglar el altar gloria a Dios aleluya que tremendo gloria a Dios aleluya como se encontraba la condición del pueblo gloria al nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios y ese altar Dios lo quiere limpio gloria a Dios aleluya para que nuestra oración aleluya suba con olor grato ante la presencia de él aleluya gloria al nombre del Señor y dice la palabra gloria a Dios aleluya que después aleluya que Dios lo llamó gloria a Dios aleluya Jacob aleluya reaccionó gloria a Dios aleluya de una manera positiva gloria a Dios aleluya oh gloria al nombre del Señor tomó una decisión gloria a Dios aleluya y hay momentos en nuestra vida que uno tiene que tomar decisiones y parar de firme ya la vanza oh gloria a Dios aleluya hay momentos en nuestra vida que tenemos que decir basta ya gloria al nombre ya la vanza basta ya de seguir en esta condición yo quiero tu divas aleluya yo quiero tu saldense yo quiero experimentar cosas grandes en mi vida oh gloria aleluya oh gloria al nombre del Señor aleluya 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 que si él quería que si él quería el perdón que si él quería obtener la misericordia de Dios sabía que tenía que renovar su compromiso oh gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya oiga 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 gloria a Dios y aquellas palabras aleluya vinieron a la conciencia de este hombre este hombre pudo aleluya meditar gloria a Dios en aquel llamado que Dios le estaba haciendo gloria al nombre del Señor oiga que algo no estaba caminando bien gloria al nombre poderoso oh gloria a Dios aleluya oh gloria el que vive por siempre Jesús aleluya oiga como jefe de la familia comienza a llamarlos a todos gloria al nombre del Señor aleluya comienza a poner la casa en orden gloria al nombre del Señor aleluya oiga comienza a poner la casa en orden gloria al nombre del Señor como debe de ser gloria al nombre del Señor porque Dios no quiere unos por acá y otros por allá unos jalando por acá y otros jalando por allá Dios no quiere división en su pueblo gloria al nombre del Señor Dios no quiere aleluya que hayan dos pensamientos gloria a Dios sino que el pueblo esté unido en un solo espíritu en un solo sentido gloria a Dios aleluya para que pueda amarrar el chaval para que puedan caminar conforme el propósito de Dios para que pueda tener la victoria gloria al nombre del Señor porque en la unidad gloria a Dios es que está la victoria la alabanza poderoso y dice la palabra del Señor aleluya que Jacob llamó a la familia vengan vengan porque es momento aleluya es momento de renovar aleluya nuestros votos con el Señor aleluya que Dios nos está demandando y es momento gloria a Dios de enderezar nuestro camino es momento de enderezar nuestra vida gloria a Dios aleluya es momento de seguirle como Dios quiere como Él demanda gloria a Dios aleluya gloria a Dios y le dice gloria a Dios aleluya levantémonos y subamos a Betel y haré allí al tal al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino en que he andado que lindo gloria a Dios él pudo reconocer que en medio de la angustia allí estaba Dios cuando todo el mundo le había dado la espalda gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios mi alma te adora oh gloria a Dios aleluya y le dijo gloria a Dios así dijeron vieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos ay Señor que terrible gloria a Dios aleluya y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén oiga me tenían aleluya las cositas escondiditas por allí gloria a Dios aleluya oiga me pensaba que Jehová Dios no estaba viendo y pensaba que Jehová Dios no estaba mirando gloria a Dios aleluya pero hubo un momento gloria a Dios que el Señor dijo hasta aquí gloria a Dios gloria a Dios gloria al que vive para siempre gloria a Dios oiga me quería servirle a Dios aleluya pero también quería servirle a los demonios gloria al nombre del Señor aleluya oh gloria a Dios aleluya mi alma te adora y te glorifica oh gloria a Dios sea tu nombre aleluya oh gloria a Dios así que a uno de los pasos gloria a Dios aleluya que tenemos que aleluya realizar para poder renovarnos con Dios nuestro compromiso con Él aleluya es quitar los dioses ajeno gloria a Dios aleluya quizás no andamos gloria a Dios aleluya con una imagen para arriba y para abajo gloria a Dios aleluya pero todo aquello gloria a los que ponemos antes aleluya de nuestro Dios aleluya es como un Dios aleluya ajeno para Él aleluya oh gloria a Dios aleluya cuando gloria a Dios aleluya le quitamos el tiempo del Señor aleluya cuando no le estamos dando lo que Él se merece gloria a Dios aleluya oh gloria al que vive para siempre aleluya oh gloria a Dios quitar los dioses ajenos óigame porque hay muchos dioses ajenos gloria a Dios hay muchas excusas que muchas veces ponemos para no llegarnos a la casa de Dios aleluya oh gloria a Dios gloria al nombre poderoso de Jesús aleluya gracias el segundo paso gloria a Dios aleluya que tenemos que tomar que yo tengo que tomar para renovar este compromiso con mi Dios Él le dice limpiaos gloria a Dios aleluya oh gloria el que vive para siempre aleluya oh gloria a Dios aleluya limpiaos gloria al nombre del Señor oh gloria al que vive aleluya porque un poco de levadura dice la palabra leo a toda la masa gloria al nombre del Señor al avance limpiaos aleluya de la inmundicia aleluya limpiaos aleluya de todo aquello Dios mío gloria a Dios aleluya que nos pueda opacar oh gloria a Dios la luz que Dios ha puesto en nosotros gloria al nombre del Señor aleluya hay que limpiarse de tantas cosas aleluya de nuestro corazón y nuestra mente gloria a Dios como certificaba la hermana gloria a Dios aleluya aleluya por guardar todos esos rencores gloria al nombre del Señor a ver que perdonar gloria a Dios aleluya hay tantas cosas cuartas gloria a Dios que es necesario que es impianto que limpia aleluya todos esos rencores del nombre de Dios que es necesario de nuestros vestidos gloria a Dios aleluya los vestidos gloria a Dios tipifican la vida antigua gloria a Dios aleluya gloria a Dios despojado del viejo hombre gloria a Dios aleluya porque ese viejo hombre tiene malas mañas gloria a Dios aleluya ese viejo hombre trae tantas cosas malas gloria al nombre del Señor aleluya gloria a Dios mi alma te adora gloria a Dios pero el Señor quiere que nos vistamos gloria a Dios con vestidura santa gloria a Dios esa vestidura de humildad gloria al nombre del Señor sin mancha y sin arruga gloria al nombre alabanza gloria a Dios